Las cosas de la vida Fue el que envidia la lianda detrás de su dinero Y el pecho sigue cansado para pagarse el cielo El que hace por dicho no soy el que te ha conseguido Para llorar sus penas el pecho de un amigo Recogí mi contadera con la vida Es para mi alma dura cerca de mi partida Para que me atentarse si la suerte se esquiva Los triunfos y fracasos son la sal de la vida Encontrarás donde andes amigos con espinas Marquete y la bomba de las aguas de esquinas Si duras la jornada y dobles la porfía Será más puro el río y el mar de cada día Dejo que en mis compras de la comida en la vida Estaré fiesta nunca cerca de mi partida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!